Misericordia, misericordia mía, misericordia. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme. Misericordia mía, misericordia, misericordia mía, misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es el momento de reconocer nuestros pecados, porque el Señor Jesús nos llama, nos llama a participar de su palabra, de su eucaristía, de la ofrenda que Él ha realizado por ti y por mí, eucaristía, su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. Renovemos nuestro corazón pidiendo perdón humildemente por todas nuestras transgresiones. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan. Y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Perdón, Señor, ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Oremos. Señor, concédenos la gracia de celebrar esta cuaresma con alegría y de penetrar a fondo el verdadero sentido del misterio pascual para que podamos alcanzar plenamente su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a sentarse, hermanos míos, hermanas, rezando en el corazón. Dame un corazón sensato, dame un corazón humilde, dame un corazón contrito y humillado para saber escucharte. Lectura de la profecía de Oseas Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado, Él nos curará, Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor Su manifestación es segura como la aurora Vendrá como la lluvia Como la lluvia de primavera que empapa la tierra ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera Como el rocío que al alba desaparece Sobre una roca tallé mis mandamientos Los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca Mi juicio se manifestará como la luz Quiero misericordia y no sacrificio Conocimiento de Dios más que holocaustos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Vamos a responder al Salmo, hermanos, hermanas Quiero misericordia y no sacrificio Todos Quiero misericordia y no sacrificio Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Y limpia todo mi pecado Quiero misericordia y no sacrificio Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías El sacrificio agradable a Dios Es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tu odio no lo desprecias Quiero misericordia y no sacrificio Señor, por tu bondad favorece nación Reconstruyera las murallas de Jerusalén Entonces aceptarías los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Quiero misericordia y no sacrificio Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola A algunos que confiaban en sí mismos Por considerarse justos Y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo El otro publicano El fariseo de pie Oraba así en su interior Oh Dios Te doy gracias porque No soy como los demás hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo de todo lo que tengo El publicano en cambio Quedándose atrás No se atrevía Ni a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios Ten compasión De este pecador Les digo que este Bajó a su casa justificado Y aquel no Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Uy hermanos, hermanas A los jóvenes Y también a los niños En esta tercera semana de cuaresma Hago un poco énfasis en eso Porque es como un caminar Que llevamos hacia la Pascua Hacia la Vigilia Pascual Y como la palabra hoy Nos entra en crisis O sea que nos toca el corazón Hasta el punto de Lanzarnos una pregunta muy fuerte Bueno ¿Cómo rezamos nosotros? ¿Cómo rezas tú? Entonces Hazte esa pregunta en este momento Bueno ¿Y yo realmente ¿Cómo rezo? Yo me la hago Como presbítero Bueno ¿Y yo ¿Cómo rezo? Realmente Y la otra pregunta Va como en la misma relación Bueno ¿Y cuál Qué eficacia tiene En mí Esta oración? Porque ¿A qué suben Estos dos hombres Según la parábola Que Jesús nos entrega? ¿Cuál es ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que están haciendo Estos dos hombres? Si Si escuchas bien Espero que hayas escuchado Muy bien Dice Dos hombres subieron al templo ¿A qué? ¿A qué? A rezar Los dos O sea que el lugar geográfico es el mismo Es el templo Lo que es distinto Escúchame bien Es Su itinerario interior O sea Su camino interior Su actitud interior Y ya al inicio de la parábola O sea nos está colocando Jesús delante Delante de lo que De lo que se nos ha entregado en este tiempo El ayuno, la oración y la limosna La limosna, el emocine es misericordia El ayuno, el ayuno Escúchame esto bien, escúchame El ayuno es el alma de la oración Y la misericordia Es la que concreta Hace visible Hace real La oración O sea que si nosotros separamos esto Creo que entramos en una En una equivocación fuerte Frente a nuestra vida Porque el ayuno es el alma de la oración El ayuno nos hace desear Precisamente la fuerza del amor de Dios Del amor Escucha, del amor Que se concreta En la misericordia con el otro Si esta oración Queda como ausente del amor del otro Al otro Y el otro Mira lo que está a tu lado Míralo, mira al otro El otro quien es Pues si eso Es tu esposa Es tu esposo Es tu hijo Tu hija Es tu papá Tu mamá Es tu hermano Tu hermana Es el compañero de trabajo Es el compañero de estudio Es la otra persona que está a tu lado Es el abuelo y la abuela Es el que está a tu lado Ahora fíjate quién está a tu lado Y realmente En tu interior Ahora esta palabra Como que entra a purificarnos A ti y a mí Esa relación con Dios Que frente a estos 613 preceptos Que era una carga Una carga Jesús Descarga Era un yugo Descarga ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios Y amar ¿A quién? Al otro Al próximo Al prójimo Próximo Al que está a tu lado O sea que Aquí nos lleva a una cosa maravillosa Bueno Realmente mi oración Si me lleva a amar al otro Porque como empieza la parábola Dice la razón de la parábola ¿Por qué Jesús nos entrega esta parábola? Y dice Vea Jesús Jesús dijo esta parábola A algunos Que confiaban en sí mismos Por considerarse justos Pero escucha Y Este y Es al mismo tiempo Al mismo tiempo Que se considera justo Despreciaban A los demás ¿Si ven la actitud? O sea yo Me considero justo delante de Dios Me considero bueno Porque el justo Es el que se ajusta a la voluntad de Dios Ahora Soy yo que Como que Me considero Que realmente delante de Dios Soy bueno Soy buena O sea Lo que hago es Las obras Las obras De Dios Entonces me creo muy bueno Y resulta que el fondo del corazón Lo que debe buscar es Es Que Dios Haga la obra En mí O sea que mi corazón se disponga Para que Él Haga la obra O sea que yo deje hacer la obra de Dios en mí En últimas Son dos actitudes En la oración Hermanos Dos actitudes Son dos maneras de orar Pero en el fondo fondo Quiero que te hagas esta pregunta ¿Cómo Nos ve Dios? O sea ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo me mira Dios? Aquí el fondo también es La mirada De Dios ¿Cómo nos mira Dios? Pero también entra algo Que yo sé que nos ayuda ¿Cuál es el Dios que tú tienes? Realmente Realmente Porque aquí tenemos dos tipos de dioses El Dios del fariseo Y el Dios del publicano Recuerda que el publicano Es uno Que Ya comete Comete Errores graves Con El trato a los demás Con el dinero Publicano Es uno que todos llaman pecadores Y ahora el fariseo se pone delante Miren las dos actitudes también ¿Dónde se pone el fariseo? Delante ¿Y dónde se pone el publicano? ¿Dónde? ¿Dónde se ubica en el templo? El lugar es el mismo ¿Pero dónde se ubica el publicano? ¿Dónde? Atrás Si ves ya las dos actitudes Uno es adelante Como que Y dice De pie Como que sacando pecho Sacando pecho Y la oración Ahí están los dos tipos de oración La oración Del fariseo ¿Cómo es la oración del fariseo? Oraba así Ojo En su interior O sea Hay dos hombres en el templo rezando Están rezando Pero miren el camino distinto El interior es diferente Los dos están haciendo algo Bueno Rezar Muy bueno Rezar En su relación con Dios Pero mira el fariseo Dice Oraba en su interior Oh Dios Te doy gracias Escucha, escucha Te doy gracias Porque No soy Como los demás hombres Ya que hay en su interior de la oración Que hay Porque no soy como los demás O sea Ya hay un desprecio a los demás En el fondo Haciendo oración Haciendo oración Ya está despreciando a los demás Y ya está juzgando a los demás A los otros Ya lo Ya les está diciendo Que son malos Y que yo Soy bueno Si ven la actitud Si ven la actitud Y luego Señala como son los demás Mira el juicio hasta donde llega Es que los demás Los demás No yo No, no Los demás ¿Cómo son? Son ladrones Son injustos Son Adúlteros ¿Qué está diciendo en su interior? Que yo no soy ladrón Que yo no soy injusto Que yo no soy adultero ¿Ves? O sea Mejor dicho Tú me tienes que dar incienso a mí ¿Por qué? Pues porque yo estoy haciendo Mucho más que los demás Creerse justo Creerse bueno Ni tampoco Imagínate Cómo llega ahí A concretarse El publicano estaba atrás Y dice Ni tampoco Como ese publicano Decir publicano Ya es decir Pecador Ni como ese pecador Entonces aquí Ya nos Nos invita a A ver Revisemos nuestra oración ¿Cómo está nuestra oración? ¿Soy así? Realmente esta es esta la oración que tú haces Tú Te metes en el templo Y Y le tienes que decir Dios ¿Y tú por qué? ¿Por qué has dejado de hacer Lo que yo te he pedido que hagas? ¿Si ves la actitud? La actitud es como Es que tú tienes que hacer lo que yo quiero Es que tú tienes que hacer Porque por eso vine a prenderte una velita Por eso vine a rezar Por eso es que estoy en misa Si ves como nos alimenta a nosotros ¿Por qué hermanos? Miren Les voy a decir la verdad Y Y debes escucharla Si tú y yo estamos hoy celebrando Eucaristía Realmente no es porque seamos los más buenos Sino ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque somos Los que más Necesitamos Claro Si yo necesito de ti Señor Yo vengo A pedirte Que entres en mí Que me des tu alimento Que me des tu cuerpo y tu sangre Porque te necesito Porque en la jornada Me van a sacar la piedra ¿Quiénes? Los que están al lado O porque yo con mis actitudes Voy a herir al otro Le voy a hacer daño Con mi soberbia O sea que aquí Aquí es porque necesitamos de Dios ¿Por qué rezas? Rezas No porque eres bueno No porque eres justo Rezas Para que llegues a ser bueno y justo Delante de Dios O sea la mirada de Dios ¿Tú para qué te confiesas? Te confiesas porque eres bueno O porque eres justo Te confiesas Para que llegues a ser justo O sea porque necesitas el perdón de Dios Si yo no necesito a Dios Pues lo que hago es simplemente decirle Pues felicítame Felicítame porque estoy haciendo tu obra En cambio el publicano que hace Distinto Señor Ten piedad de mí Mira la actitud total distinta La otra actitud de la oración Está detrás Y el publicano dice Yo necesito de ti Ni siquiera levanto Ni siquiera levanto mis ojos No puedo levantar mis ojos Porque claro Si tú Te pones así de pecho De pecho erguido Y con los ojos Así es porque Es como quien dice Ah tú Dios Eres igual a mí Imagínate Tú Dios Eres igual a mí Mientras que el otro El publicano El pecador El pecador El pecador No es capaz de levantar la mirada Sino que se golpeaba el pecho Mira se golpeaba el pecho Cuando tú y yo rezamos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Mira ahí estoy reconociendo Pero luego que hacemos con el dedo Que hacemos Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Porque es que normalmente En el día nosotros Con este mismo dedo Con este mismo dedo Que estoy diciendo Por mi culpa Por mi culpa Normalmente Mira, mira En el día Tenemos la tentación de Con este mismo dedo Decir Por tu culpa Por tu culpa Y por tu culpa Entonces la esposa Le dice al esposo Por tu culpa Y el esposo La esposa Por tu culpa Y el hermanito ¿Qué le dice A la hermanita? ¿Qué le dice? Por tu culpa Y el compañero de trabajo Eso es culpa tuya ¿Ves? Es culpa tuya Y este dedo se va Tuya, tuya Y siempre estamos juzgando Al otro Es que el otro si se equivoca Es que el otro Yo, yo Yo no me equivoco Hay del que me diga Que yo me equivoco Hay del que me diga Inmediatamente saco el puño Saco el puño Y se lo chanto ¿Por qué? Pues porque nadie me puede decir Que yo me equivoco Nadie Es que yo siempre hago todo bien Yo, yo hago todo bien Fíjate la actitud tan impresionante El fariseo dice Yo ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo de todo lo que tengo Mira, ayuno dos veces por semana Estoy diciendo, haz que yo hago todo esto ¿Qué es ayuno? ¿Qué es? ¿Qué es pagar el diezmo? Esos son sacrificios Sacrificios significa Que se hace algo sagrado Una actitud Se vuelve sagrada Y ahora El publicano Con ojos bajos Dice Ten compasión de mí Que soy un pecador Si ves la oración también del ciego ¿Recuerda la oración del ciego? Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Que soy un pecador Soy una pecadora Le estás diciendo tú en este momento al Señor Dilo Dilo sin temor Yo soy una pecadora Soy un pecador Cuando reconocemos Que somos pecadores Ahora Pasa lo que la parábola está Está dándonos La enseñanza impresionante ¿Cómo te está mirando Dios? Dice Dice el Señor Pues les digo Esto es escandaloso Les digo que este O sea el publicano El que se arrodilló El que No se puso igual a Dios Sino Aquel Que se humilló Que se humilló Bajando su rodilla Inclinándose delante de él Este Llegó a su casa Justificado O sea Bajó del templo Bajó las escalas del templo Llegó a su casa Justificado Así lo miró Dios Así lo vio Dios Justificado Y en cambio aquel otro Que se creyó muy bueno Fariseo además Que cumple muy bien todo Incluso que Sabe la ley Que sabe la Torá Que debe enseñar la Torá ¿Cómo Cómo toca eso Nuestro corazón ¿No? Presbíteros Yo Presbíteros A todos Si tú Conoces muy bien la Torá Eres laico Eres mamá Eres papá O sea Conoces muy bien toda la ley Sabes muy bien de los mandamientos Desde chiquito Desde chiquita Dicen Dicen nuestros Nuestros hermanos Ya ha recibido el catecismo O eres de pronto hasta catequista O ya Ya Ahora Te crees O me creo Muy sabiondo Ahí está Dios Mira de lejos Al soberbio Rechaza al soberbio En cambio ¿A quién mira? ¿A quién mira? Así Cercano Y le abraza Al humilde Y ahí está Aquel Que se creía bueno No fue justificado ¿Cómo lo miró Dios? Aquel que se creía pecador Fue perdonado El pecador le abre el camino al perdón El que no se cree pecador Cierra la puerta al perdón Porque no lo necesita Si ves El hijo mayor de la parábola Recuerdas el hijo mayor Mientras el hijo pródigo El hijo que dejó la casa Volvió a casa Volvió El hermano Le dio piedra Le dio rabia Porque el hermano volvió Y le dio piedra Por la fiesta Que el papá le hizo O sea que dentro de su interior Que había Esa soberbia Que le impedía ver a su hermano Por eso cuando el papá sale Le dice Oye alégrate Alégrate Porque este hermano mayor Le dijo Claro Llegó ese hijo tuyo ¿Qué significa ese hijo tuyo? Pues que no es hermano mío Ese hijo tuyo Pero no Y el padre que le dice Hijo También le dice Hijo Lleno de soberbia Lleno Hijo Hijo Tu hermano Ha regresado ¿Ves lo que le dice el padre? Es que yo soy papá de los dos Ese papá Hermoso ese papá ¿Verdad? Esa misericordia de papá Es que yo soy Papá de los dos Sale el sol Sobre los buenos y malos Sobre los justos Y pecadores Ese es el sol de Dios Por eso cuando seas Está aquí Con esta palabra Impresionante Cuando 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 están en el exilio Que se vuelve a Dios Empezó el camino De la conversión Ese es el camino La cuaresma hermanos Es camino de conversión La cuaresma La cuaresma Podemos dejarla nosotros Solo en el ayuno La oración y la limosna Son ofrendas de amor Oración Ayuno y limosna Y misericordia Para que Este Esta cuaresma Se vuelva camino De conversión Pero quiero llamarte La atención Sobre esto Que nos ayuda hoy Tanto a prepararnos Hermanos El pueblo empezó a decir Si queremos Volver al Señor Pero mira Escucha bien estos dos versos Por favor Por favor Escúchalos No te me distraigas En este momento No te me distraigas Mira mira Escúchalo Escúchalo Que dice la palabra Dice En dos días Nos volverá a la vida Dos días Y el tercero Al tercer día Nos hará resurgir Si ves la pascua Dos días La muerte Del viernes En la tarde Mira El cordero pascual El sábado Que desciende Al infierno Mira todo El amor De Dios Y al tercer día Resucitará Nos hará resurgir Nos resucitará Por eso Esperemos la pascua Con tanta alegría Porque en dos días Nos dará la vida El bautismo Vamos a renovar El bautismo El agua El agua Donde nos sumergimos Con nuestros pecados Y resucitamos Por el amor de Dios Al tercer día Nos hará resurgir Y luego Dice Porque vendrá La lluvia del amor La lluvia Ahí dice Pero ojo Dice el Señor Aquí hablando en Oseas Dice Pero ustedes Vienen a un sacrificio Y les falta el amor Yo no quiero Sacrificios Sin amor Tú vienes Y rezas Pero luego Desprecias a tu hermano Ese no es el ayuno Que yo quiero Dice el Señor Yo quiero que abra Los cerrojos Las prisiones injustas O sea Piensa en el otro En el que esté desnudo Dale el vestido Comparte lo que tienes Piensa en el otro Ámale Ahí si el sacrificio Toma fuerza Y toma sentido O si no se vuelve Un sacrificio vacío O si no se vuelve Un culto vacío Yo puedo estar en mis Hermanos míos Pero luego llego A despreciar Al que está a mi lado Y le rompo Y le destruyo Con mi palabra Y mis actitudes Ahora este sacrificio Es vacío Y miren como el texto Dice algo impresionante Para ti y para mí Escúchalo Mira Dice Porque Dice Dios Porque tu amor ¿Cómo es ese amor? Dice Tú tienes un amor Que es como nube mañanera ¿Cómo es nube mañanera? Hermanos ¿Cómo es? Nube mañanera Una nube que está Y que se disipa ya Fácilmente Ese es nuestro amor Eso es lo que está diciendo Dios Ese amor nuestro Es como esa nube mañanera Como el rocío Que al alba Desaparece O sea Le decimos que le amamos Pero luego Apenas Le hemos dicho que le amamos Apenas hemos celebrado Ahora Vamos Y hacemos Todo lo contrario A lo que Él Él nos ha pedido O sea Entro luego en el pecado Y destruyo la vida del otro O Cometo pecado Que destruye la vida del otro Porque el pecado Tiene una dimensión social Destruye a los demás Así como la búsqueda del amor De la santidad Santifica a los demás Si ofreces tu enfermedad Si ofreces tus dolores Santifican a los demás Por eso dice Conocimiento de Dios Quiero Y no sacrificios Y ahora el salmo Te dejo ya A ti y a mí Nos deja ya Impresionantemente Lo digo Porque espero que te admires Espero que te asombres De esta palabra El sacrificio agradable A Dios ¿Cuál es? ¿Cuál es el sacrificio Agradable a Dios? Un espíritu Quebrantado Si ves el interior Un corazón Quebrantado Y humillado Tú O Dios Jamás Lo desprecias Jamás Jamás Un corazón Quebrantado Y humillado Ahora Eso a ti y a mí Nos lleva a entrar En esta eucaristía A levantar el corazón Con El corazón Contrito Contrito O sea que Lo que Dios hace Es purificarnos De nuestra intención Purificar nuestro sacrificio Purificar Nuestra ofrenda Si vas de camino Y hay alguien Que tiene algo Contra ti Primero Arregla con tu hermano Y luego ven Y presenta la ofrenda ¿Ves? O sea el sacrificio Queda lleno El culto Que le ofrecemos A Dios La liturgia Que le ofrecemos Se llena Si hay amor Al hermano Si ese amor Está ausente El culto Queda vacío Vacío Quedamos como Como tímbalos Que resuenan Pero no hay amor Yo puedo dejarme Quemar vivo En las llamas Primera Corintios 13 Si no hay amor No he hecho nada O sea que La revisión es cual Para esta cuaresma En nuestra preparación A la Pascua ¿Cómo es tu amor? Es como una nube Mañanera Que se disipa Es como el rocío Que al alba Desaparece Este amor Es concreto Mira La cruz La cruz Ahora Mira la cruz Y ahí Dios Te está diciendo Mira cuánto te amo Convierte tu corazón No dejes pasar Más el tiempo Es hoy Es este momento Es este instante Lo hemos dicho Con la pequeña María Aquí estoy Haz en mí Tu palabra O sea Aquí está la esclava Aquí está el esclavo Ves De rodillas De rodillas No con el pecho erguido Sino de rodillas De rodillas Ahí está el pequeño José Ahí está la pequeña María Y espero que Tú y yo Estemos ahí Como pequeños Pequeños Humildes Porque el Señor Enaltece a los humildes Y abaja A los soberbios Si ves La soberbia María Baja del trono A los soberbios Y enaltece a los humildes El cántico de María Así que ánimo hermanos Ánimo Nos alegra Esta palabra Nos alegra Esta pascua Levanta tus manos Y dile Dile con humildad Con un corazón Dile Renuévanos Señor Con tu gracia Porque es gratis Gracia No por nuestros méritos Como decía el fariseo Es que yo he hecho esto Tan bueno esto No 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 es Es Renuévanos Con tu gracia Necesito tu gracia Necesito tu mano Que me levantes Dile con fuerza Ponte de pies Y dile Renuévame Señor Con tu gracia Ahora dilo por todos Con tus hermanos Renuévanos Señor Con tu gracia Señor Jesús Tú que eres Maso y humilde De corazón Danos entrañas De misericordia Bondad y humildad Y danos comprensión Para con todos Renuévanos Señor Con tu gracia Que sepamos ayudar A los necesitados Y consolar A los que sufren Para imitarte a ti El buen samaritano Renuévanos Señor Con tu gracia Que María La Virgen Madre Interceda Por las vírgenes Que se han consagrado A tu servicio Para que vivan Su virginidad Con un grande amor Hacia ti En bien de la iglesia Renuévanos Señor Con tu gracia Renuévanos Señor Con tu gracia Seguimos pidiendo Por la salud De la peteñita De Damaso Redondo Norma Duque Leonor López Santos Miguel Zambrano Ponemos aquí Cada una de las familias De este ejército Orante Por sus intenciones Y también Por las intenciones De la familia Molina Gil Zapata Gil Santa Cañas Pos enciso También Seguimos celebrando El cumpleaños De Tomás Arroyave Duque En toda esta festividad De la asunción De Nuestra Señora Y clamamos Por todos los niños En el mundo Especialmente Por los que están Tan tristes Están solitos O están por ahí Deambulando De un lado Para otro Con sus familias O solitos También pedimos Por Sarita Salazar Por Miguel Ángel Henao Jerónimo Castro Henao Daniel Bestuve Presentamos El tercer nacimiento De cada una De las personas Que han fallecido De este ejército Orante Pongamos aquí Cada uno De nuestros familiares Clamamos Por la sana gestación De Manuela En su embarazo Y pedimos Por las demás Mujeres también En embarazo Como Carmen Zambrano Mónica Vigil Alejandra Zapata Por Yuri Por Luisa María Y Natalia Barahona Presentamos El próximo parto De Margarita María Duque Henao Nos unimos O seguimos unidos A las intenciones Del Papa Francisco Pidiendo por Ucrania Y por Rusia Por el cese De la guerra Por Colombia En sus próximas elecciones Para que nos regales Misericordiosamente Un presidente De los tuyos Por lo que Cada uno De ustedes Aquí presentes Tienen su corazón Y anhela pedir Para que dispongamos Nuestros corazones A lograr de Dios Jesús Eucaristía Regálanos la gracia De sentir Mucho dolor De pecado Jesús Hijo de David Ten compasión De todos nosotros Que somos pecadores Danos un corazón Quebrantado Y humillado Por pureza De corazón Y todos los hermanos Y hermanas Que están trabajando En este momento Por la paz También Creisec Comité de ética Y todos aquellos Que humildemente Escondidamente Están haciendo Con su testimonio De vida Que el Evangelio Jesucristo Sea conocido Sea amado Para que todos Alcancen La plenitud De su vida Digamos con humildad Renuévanos Señor Con tu gracia Renuévanos Señor Con tu gracia Acoge Padre Las súplicas Que hoy Con amor Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor El vino Significa el amor De Dios Hermanos Sumergirnos en él Sumergirse Es bautismo Es el agua Mira el agua De la misma manera Como se mezcla El agua y el vino Que podamos participar De tu divinidad Como tú te dignaste Participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Más por siempre Señor Todos mis pecados Oremos ahora hermanos y hermanas Para que llevando al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos Nos dispongamos a ofrecer El sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios Padre Santo Por tu gracia Podemos participar Con pureza De espíritu En estos misterios Santos Concédenos Presentar Dignamente Nuestra ofrenda En esta Solemne celebración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Dios nuestro Y Padre Todopoderoso Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Y te alabamos Por la obra Admirable De la redención Pues en una humanidad Dividida Por las enemistades Y las discordias Tú diriges Las voluntades Para que se dispongan A la reconciliación Tu espíritu Mueve los corazones Para que los enemigos Vuelvan a la amistad Los adversarios Se den la mano Y los pueblos Busquen la unión Con tu acción eficaz Consigues Que las luchas Se apacigüen Y crezca El deseo De la paz Que el perdón Venza al odio Y la indulgencia A la venganza Por eso Debemos darte Gracias Continuamente Y alabarte Con los coros celestiales Que te aclaman Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo A ti Pues padre Que gobiernas El universo Te bendecimos Por Jesucristo Tu hijo Que ha venido En tu nombre Él Es la palabra Que nos salva La mano Que tiendes A los pecadores El camino Que nos conduce A la paz Dios padre Nuestro Nos habíamos Apartado de ti Y nos has Reconciliado Por tu hijo A quien entregaste A la muerte Para que nos Convirtiéramos A tu amor Y nos amáramos Unos a otros Por eso Celebrando Este misterio De reconciliación Te rogamos Que santifiques Con el rocío De tu espíritu Estos dones Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Mientras cumplimos Su mandato Porque Él mismo Cuando iba A entregar Su vida Por nuestra Liberación Estando sentado A la mesa Tomó Pan En sus manos Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo Modo Aquella noche Tomó El cáliz Y proclamando Tu misericordia Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el Perdón De los Pecados Haced esto En conmemoración Mía Aclamemos El misterio De la Redención Cada vez Que comemos De este Pan Y bebemos De este Caliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que Vuelvas Hasta que Vuelvas Señor Señor Dios Nuestro Tu hijo Nos dejó Esta Prenda De su Amor Al celebrar Pues El memorial De su Muerte Y Resurrección Te ofrecemos Lo mismo Que tú Nos entregaste El sacrificio De la Reconciliación Perfecta Acéptanos También a Nosotros Padre Santo Juntamente Con la Ofrenda De tu Hijo Y en la Participación De este Banquete Concédenos Tu Espíritu Para que Desaparezca Todo obstáculo En el Camino De la Concordia Y la Iglesia Resplandezca En medio De los Hombres Como signo De unidad E instrumento De tu Paz Que este Espíritu Vínculo De amor Nos guarde En comunión Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Rigoberto Su Auxiliar Albeiro Con los Demás Obispos Y todo Tu Pueblo Santo Recibe En tu Reino A nuestros Hermanos Que se Durmieron En el Señor Vamos a Mencionar Cada Uno Les invito A los Difuntos Con Nombre propio Mónica Salazar Molina Y todos Los Difuntos Cuya Fe Solo Tú Conociste Así Como nos Has Reunido Aquí En torno A la Mesa De tu Hijo Unidos Con María La Virgen Madre De Dios San José Su Castísimo Esposo Con Todos Los Santos Reúne También A los Hombres De cualquier Clase Y Condición De toda Raza Y Lengua En el Banquete De la Unidad Eterna En un Mundo Nuevo Donde Brille La Plenitud De tu Paz Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo Con Él Y En Él A ti Dios Padre Omnipotente En la Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén 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 La misericordia De Dios Su amor Ha sido derramado En nuestros Corazones Con el Espíritu Santo Que se nos Ha dado El bautismo Por eso Al ser hijos En el Hijo Podemos Decir Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como en el Cielo El pan Nuestro De cada Día Danoslo Hoy Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Jamás Nos Dejes Caer En la Tentación Y Líbranos De las Acechanzas Del Maligno Líbranos Padre De todos Los Males Concédenos La paz En nuestros Días Para que Ayudados Por tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La venida Gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Reino Tuyo el Poder Y la Gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus Apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros Pecados Sino la Fe De tu Iglesia Y conforme A tu Palabra Concede La paz Y la Unidad Tú que vives Y reinas Por los Siglos De los Siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En el Espíritu de Cristo Resucitado Dense Fraternalmente La paz La paz Ven lo que La palabra Nos ha dicho En dos días Nos ha dado La vida Al tercer Día Nos hará Resurgir Ves La La resurrección Pues es lo que Ha pasado Mira El círculo De la muerte El pecado Y Cristo Ha destruido Ese muro Que nos separaba Lo que significa El partir Mira Por eso tú y yo Decimos Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Y este es Jesucristo Hermanos Hermanas Él es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor yo no soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén De que ¡Vamos! Vamos a hacer juntos la comunión espiritual Yo sé Jesús mío que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí Ya que en este momento no puedo hacerlo sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti Jamás permitas que me separe de ti Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos y ángeles Yo te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Consagrémonos a la Virgen María Dios te salve María Llena heras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Les voy a enseñar una oración Jesucito de mi vida Tú eres niño como yo Por eso te quiero tanto Y te doy mi corazón Tómalo, guárdalo Tuyo es y mi uno Compartamos este día entre los dos El trabajo para mí Y la gloria para Dios Gracias niño Dios Por este día que está transcurriendo Y por la noche que pronto vendrá Amén El publicano quedándose atrás Se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios Ten compasión De este pecador Oremos Dios misericordioso Concédenos celebrar con respeto Y recibir con espíritu de fe El sacramento que siempre nos alimenta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A las tres de la tarde Celebramos la misericordia ¿Ves? El emocine Misericordia En reparación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Mirando el costado de Cristo La sangre y el agua Y a las siete de la noche El santo rosario Que nos conduce A mirar La pasión de Cristo Ten piedad de mi Señor Que soy un pecador Que soy una pecadora El evangelio La lección divina Todos los días Nos lleva A este corazón Conocimiento Quiero Y no sacrificios O sea Cultos llenos La liturgia Llenos del conocimiento del Señor Del amor Del amor Ese amor Que sea firme Firme como el del Señor Firme Y fiel No como la mañana así Que se disipa El rocío Y la liturgia De las horas Que de las laudes Hasta las completas Nos dan Nos dan la posibilidad De amar De alabar De bendecir al Señor Bendigo al Señor En todo momento Y su alabanza Estará siempre En nuestra boca El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Que la alegría del Señor Sea hoy nuestra fortaleza Hermanos Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Gracias madre Por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias madre Por tu silencio Tú estimulas Nuestra fe Dóis Dóis Gracias por ver el video